Maestro, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer esos detallitos? ¿Por qué es mucho? Pues realmente me tomó dos días, dos días. Bueno. Cosa que realmente era para un día a lo que normalmente todos trabajan, es un día. Ahora, la idea es originalmente tuya porque yo nunca lo había visto nadie. Digamos que un poco he mirado por allá un poco y un poco yo le agregué de lo mío. Pero yo me estoy basando en mis cálculos personales. O sea, eso es prácticamente una ideología personal. Personal, o sea, yo estoy basándome en lo que voy haciéndoles, si está exagerado, bueno, son mis cálculos. Ajá. Pienso que así se iniciaron las cosas, ya después se empezaron a cochinear y por eso ahora vemos pura porquería. Muy bien, como te dijo un maestro que está trabajando aquí a un lado, que todo albañil tiene su propio libro o algo así. Oh, hay una teoría que la supe por otro maestro, mira, lo que dijo es que cuando me vine y criticó mi procedimiento, él me dio sus ideas o él me dijo cómo debía haberlo hecho, pero obviamente ya lo he hecho, hecho está, ya lo hice a mi estilo. Entonces, su observancia fue de que cada maestro tiene un libro. Ah, perfecto. Personal. Cada maestro trae su propio libro personal. Ah, como su instructivo. Su instructivo, su manual de proceder. Personalizado. Procedimiento personalizado. Y eso pues tú lo tienes y yo te lo uso. Y eso aplica porque el resultado es el que vale. Al final de cuentas el resultado va a hablar, va a decir, este vato está equivocado y mejor con dignidad me voy a retirar del oficio. Ah, muy bien. Pero si funciona, no me retiro, avanzo a otro nivel. Bárbaro. Espiritual, intelectual y físico. Muy bien. Bueno, mira, en este caso, tus palabras las acompaño con una... Con una caguama. No, no, no. ¿Con qué? Con una declaración mía. De que hay algunas personas muy tontas que dicen algunos comentarios respecto a mí, que insinúan cosas negativas y yo quiero que sepan que por respeto a ti, no me gustaría que anden diciendo esas cosas porque yo a ti te respeto con un gran amigo. Ah, no, sí. No quiero que nos antes, a ti principalmente que no te falte el respeto porque eres una gran persona. Sí, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y no hay nada. Bueno. Nada que mostrar al mundo. Muy bien, ándale pues, pero sí, que respeten aquí al maestro Otoño que lo tengo como una persona de gran respeto. Y seria sobre todo. Sí, y sus resultados, o sea, se va a aventar ahora el colado y le está preparando ya lo de arriba, las tablas. Sí. ¿Qué es lo más importante? ¿Tiene muy buena tabla? Oh, tres cuartos. Ajá. ¿Y planitas ya? Sí, planitas, calidad, 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 calidad suprema. ¿Tú exiges esto verdad maestro? Sí, porque, sí, porque pues para garantizar unos acabados perfectos, buenos, hay que usar cosas buenas. Sí. ¿Me entiendes? ¿Tiene que ver el material? Tiene que ver mucho. ¿La herramienta? Aunque sea en un grado, en un grado extra sí tiene que ver, un 10, un 20%. Y gracias a tus consejos voy a ir a comprar herramienta maestro porque no tengo para iniciar mi, para mi colado que voy a aventarme. Adelante. Yo lo he dicho que sin herramienta no, no sirve uno. Sí. Y no debe andar uno pidiendo mucho, no, no lo considero. Porque desarmas a los otros. Sí, exacto. Como ahorita viste, tú ya dices que ya voy a ocupar hoy mi... Exacto, no, no, sí, y yo entonces tengo que hacer una pausa para ir a comprar mis herramientas. Perfecto, adelante. Como tú no lo has dicho maestro, hay que tener herramientas y no vale nada uno. Y que reciban de mí mucha paz, pero sobre todo mucho amor y mucho de lo que me sobra. Muy bien maestro, muchas gracias. Okidoki. Un nuevo consejo y el más importante es ejemplo para que el que tenga la habilidad y tenga el tiempo y la dedicación que lo haga. Yo sí, me parece uno de los mejores consejos que has dado. Gracias maestro. You're welcome. No voy a olvidar cómo está esto porque no lo voy a decir como tú maestro, la verdad no, pero por lo menos te agarro algunas ideas. Yo no voy a poder hacer eso porque no tengo tanta posibilidad como tú. No, es que es mucha madera, muy buena. Ah, por eso. Él te está alivianando y yo no. Yo no puedo hacer mucho lo que se debe gastar en esta madera, es carísimo esto. Es carísimo. Sí. Muchos mejor cuando ya compran la madera, reciben mejor hacerse un... Solamente así. De un solo tranca, yo no puedo. Pero que buena madera, Toño, bien derechita. No, bien bonito. Esta es una madera buena, de calidad. Mira. No, esta así. ¿Cuánto debe valer cada tramo de este tan solo? Este es un tranca, son seis, diez, o dos, se llama su matrimonio. No, es que la calidad es la que puede... Y aquí desgraciadamente se requiere lana. Aquí el maestro trabaja viviendo en la ciudad. ¿Tú lo entiendes? Sí. El maestro manda... ...el ambiente interior. Qué bonito cuando hay dinero. Y esto, mira. Es que le puse doble puesta. Eres muy precavido, Max. Mira nomás. Le metes al doble de lo necesario. Gracias, Max. Yúbal. Y que reciban de mí mucha paz, pero sobre todo mucho amor. Y mucho de lo que me sobra. El maestro. Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!